La china no se mueve No quiere No quiere La Lupe La Lupe La Lupe La Lupe La China esta para la La China no quiere a la mamá No quiere a la mamá No quiere a la mamá China venite La Poli que se lo lleve Que se lleve a la China No a la China No a la China yo no a la Poli No La Lupe La Poli No Póngale la mano Póngale la mano Póngale la mano Dale Chino aire boca a boca No se amontó No se amontó Llega la mano Te hablamos de uno lado Ahí es el lado Vuelvo Tiene la risicación de boca a boca Ustedes dijeron El vestido rojo es la culpable. La de aquí es la de en medio. Ya volvió. ¿A que sí? Se va y se ve. Es que le da alcohol en el pecho. Usted es mujer usted puede... Siéntela aquí. Siéntela ahí. Siéntela ahí. Siéntela ahí. No se acostone todo. No se acostone porque le hace mucho calor. Mucho, muchacha se le va a... Ya le están dando. Ya le dieron ya. ¿Los chinos los aquí? Pues sí, los chinos. Despacio. Despacio. ¿Ya? Ya, ya, ya. Otro poquito. Doña Lupe. 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 Ya. Ya volvió. No hay que la vayan a dejar. Lupe. No se le va a dejarlo. O alguien se le va a dejarlo. Tomalo pues. Ya. Doña Lupe. ¿La vayan a dejar a su casa? ¿Quieres agua? Tienen agua. Tome agua. Tome agua. Tome agua doña Lupe. La china se fue. Allí está, por el lado. Se fue. Se fue. Para esperar a la mamá está. La china se fue? Se fue, se fue, se fue, ¿para dónde agarraría? Se fue, ¿para dónde agarraría? Y nadie la vio. A ver, ¿para dónde agarró? Ahí está. Ahí tienen, hay que ir por ella y andar por la otra. Pregúntele a la, ¿cómo se llama? Pregúntele a la patója que estaba por eso. Ahí están las dos patójas ahorita. Sí, pero la otra ruta se fue. No, ahí está, pues. ¿La china se escapó? No, ya lo ha dicho que la china se enoja, agarra camino, vaya hasta los dos días, y lleva a su casa. Hasta allá está, vos. Hasta allá en la esquina, ¿sabes? Pero va para allá recto. Allá está parada. A la china le espera la verga que su madre está muriendo aquí. ¿Vos de tu tía, blá, vos? De los nervios, de los nervios. ¿Por qué tía, blá? Es de los nervios. Muchos nervios. Voy a dejarme que descanse un poco ahí. Si no se va... No, no, ahí deja agua. Pues no se amortan mucho, mucho. Sí, muchos están tapando la ventilación. Abre en paz, señores. Por favor, póngala. Espérense que se le pague. Puro, ya lo estaban mojando. Sí. Vaya que venían por ella. Abre en paz. Si no se cae, doña Betty. Si no se cae. ¿No quiere venir a China? No, está yo arriba. ¿Se juega? Ya. Vaya. Sí, porque si ella había venido sola, se había caído. Cuidado, mamá. Betty, dice. Para su casa, arroba la china, dice. A mi casa. Así, dice. Vaya, sacarla porque ya se voy a meter, dice. A pura verga, le voy a dar algo a ella. Por burra. Saquela, doña Betty. Usted la mandó para allá, dice. Usted la mandó para allá, dice. No, yo la mandó. Así va allá, a su gorrita, dice. A ver, a su casa. 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 A Lupe. Ya volvió. A Lupe, la van a ir a dejar a su casa. Deja, dale. A chile, se juega. Que pasa si mué. Se puede usar cada vez que estén. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Hay que ver? Uy, espera. No se aguane tanto porque si no se va a desmayar otra vez Le habían comprado ruda ¿La había cocido de agua? De mi agua ¿La van a dejar a alguien? Por tanto enojo que tiene Ya nos reconoce ¿Dónde está? ¿Quiere que la vayan a dejar a la casa? ¿La van a dejar a Doña López? ¿Está conmigo para la casa? ¿Le pasa un rato? No, mejor en su casa allá porque ya está su guarido ¿Más seguro? ¿Es para su casa? Porque está mamada y ahí anda su hijo Y si la chican la mata, si la chican la mata en el ojo ¿Se va a ir? Aguanta Que le pase un rato, hombre Que le pase un rato a Doña López ¿Ah? ¿Tiene frío? ¿Está en la chumba estoy de chino? ¿Pero quédese así, Tomó? Puro hielo para tu mamá Dele la chumba Puro hielo, pero es de tanto Se derrota la china, tiene la culpa ¿Y se fue para su casa, Doña López? ¿No va a quedar ahí? No va para allá No va No va a entrar, dice A su casa se va a dormir, dice ¿Qué le voy a pasar a la cama? ¿López se va a preocupar cuando llegue allá? Yo creo que para la casa se fue la china ya Directo, arroz Directo Que la vayan a dejar a usted No, no aguanta caminar ahorita Te puedes marear más adelante Ajá, y solito ¿Qué? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Cómo es que la vayan a dejar? Hasta allá abajo, vive Hasta allá abajo, vive Hasta allá abajo Ya ¿Qué le va a dejar? Por la mente No se cuente de nada Siente, se siente Siente esa Doña López Se va a traer muchas garras La garras, la garras Que se siente mejor Ya no puede estar parada ¿Ah? y el otro dice que ella ve siempre pero no la vea no le llamo por teléfono y el otro dice que ella ve la china se puede no? no la van a ir a dejar mejor ya no aguantale por gusto en moto si? vamos a ir a dejar vamos a ir a dejar voy a hablar toca toca no hombre pero no tiene moto que no aguanta toca no aguanta caminar no aguanta caminar entonces esta aguado ya no aguanta caminar esta bien aguada no hombre no porque esta aguada no va a aguantar caminar la van a dejar a ver a ver ah la van a ir a dejar a ver a ver a ver el hermano diga a esta puta ha si el debería si el es mas grande que la china debería decirle algo a la china aunque sea no la vea ha dejado venir a su mamá No dejes que vengas, no dejes que vengas así Pero si ni le haces caso a la mamá, imagínate hermano, está huyendo Siempre no tiene que ser así tampoco Le ha echado que llegara, le era pegado Si Ay doña vida Allá le era esperado ya Échenla adentro Adentro, adentro, adentro ¿Las balanganas o...? No hombre, ¿como las balanganas? No, 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 no ¿Le da más balanganas? No, no, no Le van a bajar el aire No, 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 no Dale, dale, dale Adentro van Ahí, ahí, ahí Atrás por el aire Atrás por el aire Siente frío, ella también Si, siente frío, está bien helada Está bien helada, ya no estamos Vamos, para que veas aquí atrás mejor Adentro 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 por el aire Ah, bien Que le baje Aquí adentro se va a desmayar por los cerrales Está muy helado aquí adentro también Por lo que no hay aire pues Por los cerrados, decíle Por los cerrados se va a desmayar otra vez Ah, por los cerrados se va a desmayar otra vez Ah, por lo cerrados, dañalupa porque se va todo Adentro Te va a la pared Lo que pasa es que está caliente Acá se encierra, no entra mucho oxígeno Tranquila, tranquila Quedan cuidado Ahí todos los que quieran acompañados pueden ir La respuesta es que se queda arriba Ahí está Dale No, que se casaron todos Ahí vamos El hijo ahí se quedó, mira Montaste chino, hombre Tus patas que han tenido aquí, hombre En el que te da, venga. Venga, venga. Se viene en Irlanda. Aquí trajeron el alcohol. Ah, vea. Ahí está. Ahí está bien. Está bien, hermano. Aquí le llevo el pie porque no se viene para acá. y mejor la que se juega aquí atrás porque aquí hay más aire adentro está muy encerrado se desmaya está duro ese la china ni caso mira ahí se juega la droga de pelotas la china vos será que se iría para la casa no sé si no andate mejor por ahí por el si no llenaste aquí no cuesta más la bajada mejor allá por la puerta ya está más bueno pucha que la china mucha ni casa le dice a la mamá diciendo a su mamá y yo estaba chillando las pelotas en la casa fijate a ver come a mí ya yo ya pasé por eso como sabes yo perdí mi mamá para navidad porque hay uno justo un año de estar encerrado uno llora pero ya por gusto ah no trabajaron bien esas cosas ya por gusto llorar ya por gusto llorar para la casa para el barrio vos ah mirate vos que me dicen lo que tengo yo ajá yo miro a otra persona yo ayudo cierto yo ayudo yo fui el primero del alcohol ajá a mí me han pasado varios casos de alcohol pues sí señor ay dios mío pero igual ay ya pues vamos a continuar allá cuando llegamos ¿dónde viene vos vos? por la vuelta por la vuelta